En este segundo tramo del paralelo del día de hoy vamos a viajar hasta el corazón de la provincia de Corrientes. Vamos a visitar uno de los humedales más importantes de América. Obviamente nos referimos a los cesteros de Libera. Compartimos con ustedes la primera parte de este informe. Disponible en Google Play. Sí, bueno, nosotros estamos acá ubicados bien hacia la zona oeste, digamos, de lo que sería la provincia de Corrientes. Estamos también, en comparación de lo que el sistema de Libera, estamos bien hacia el oeste, digamos, ubicado. Bueno, como les decía anteriormente, esto antiguamente fue todo lo que es el cauce del río Paraná. Entonces, cuando se retiró de este río, digamos, se formó el sistema de Libera, este gran humedal, digamos. Un humedal que tiene una dimensión realmente muy importante. Vamos a contar un poquito qué porción de la provincia ocupa en su totalidad. Sí, bueno, los cesteros de Libera ocupa, tiene 1.300.000 hectáreas, ocupa el 14% de lo que sería el territorio provincial, digamos. Esto es como una gran palangana. Cuando esto, únicamente se alimenta de agua de lluvia, cuando recibe más de su nivel normal, rebosa, tira hacia lo que sería el corriente que va al Paraná y el Miriñay que desemboca al Uruguay. Esta ahí viene a ser Ibera, digamos, viene a ser una de las 60 lagunas que tenemos acá en los esteros. Esta viene a ser la segunda en tamaño. Ocupa el... tiene 53 kilómetros cuadrados, más o menos, o sea, 5.300 hectáreas. Después tenemos bien al norte, que está ubicada aquí en la laguna Luna, que esa sí abarca un 78... 78.000 kilómetros cuadrados, digamos. Cuando decimos estero, ¿cuál es la principal característica? ¿Cómo debemos hacer por ahí, los que no estamos tan habituados, para diferenciarlo con otro tipo de formaciones? Sí, estero, digamos, nosotros llamamos prácticamente a un lugar de agua permanente, una profundidad promedia, más o menos de un metro, un metro y medio de agua, donde a esa profundidad la única vegetación que crece, que sería el junco y la paja cortadera. O sea, cuando uno está parado, digamos, en tierra, va hacia lo que es el espejo de agua, digamos, lo primero que te encontrás es con el estero, digamos. A través del estero se forma lo que es el embalsado, digamos, que es una masa de vegetación, que está prácticamente flotando, digamos. Y después de eso ya te encontrás con el espejo de agua, que sería laguna. Profundidad más o menos de 3 a 5 metros de profundidad. Por un lado, el embalsado, decías, si bien es algo que está flotando, vemos que tiene mucha resistencia, los animales lo utilizan y suponemos que si nosotros también quisiéramos incursionar por allí, hay zonas que realmente son muy, pero muy firmes, pero no es una, digamos, no es una formación que esté arraigada al fondo. Mira, el embalsado, bueno, todos los animales que habitan, digamos, el embalsado, son animales que están sumamente adaptados, digamos, a ese tipo de vegetación, como pudieron ver en las excursiones anteriores, vimos que el ciervo de los pantanos, por ejemplo, anduvo caminando sobre los embalsados, pero son animales que, como les decía, están sumamente adaptados, digamos. El ciervo de los pantanos, por ejemplo, es un animal que las pezuñas, sobre todo las patas traseras, es muy larga y en forma de V corta. Y también tiene membrana, digamos, entonces, ¿qué hace? Cuando este bicho o animal pisa sobre esa vegetación, lo abre y gana mayor superficie de apoyo. Entonces, de eso estamos hablando de un bicho adulto entre 100 y 150 kilos, por ahí, uno de 60 kilos, digamos, baja ahí y es probable que por ahí vaya a fondo, porque el peso lo tenés, esos 60 kilos lo tenés en un solo eje, digamos. En cambio, este animal lo tiene distribuido en sus cuatro patas y más esa membrana que le ayuda a mantener ahí a flote, digamos. Entonces, igual ocurre también con los jarpinchos, ¿no? Son animales que están sumamente adaptados a ese tipo de vegetación. Hay algo que se dice, y queremos saber cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito, en que la laguna tiene un doble fondo. ¿Cuánto hay de eso? ¿Cuánto se sabe? ¿Hay algún estudio profundo que pueda llegar a revelar? ¿O preferimos que quede un poco así en el mito popular? Bueno, y lo ideal sería que quede en el mito, digamos, para que el visitante se siente como, ¡ay, mito! Pero sí, en realidad tenemos una profundidad más o menos de agua que serían entre promedio de 3 a 5 metros. Después tenemos una capa así que es como barro, lo llamamos, pero más bien es resto vegetal, digamos, si uno logra levantar eso o con la caña, que es el botador de la embarcación, cuando uno lo clava va a saber que se levanta como es un gas metano, digamos, que es prácticamente del resto vegetal que está en el fondo, ¿no? Que sería más o menos una capa de un metro, más o menos de ese fondo, digamos. Después de ahí sí ya tenés la capa que es más dura, que sería el fondo de arena, digamos. Como decían, ¿no? Que todo esto fue el hecho del río Paraná. Entonces tenemos ese fondo de arena, digamos. Pero por ahí sería el ideal que quede así en el mito de Aún para que, bueno, el visitante cuando se viene acá dice, ¡Wow! Los esteros vienen de mitos. Eso está, digamos, muy bueno. No solo de lo que es la laguna. También hay muchos mitos acá en Corrientes, viste que hay muchos mitos o leyendas, digamos, ¿no? Que hace también a que este lugar sea popular, digamos. Contemos lo que se puede hacer acá. Sabemos que no solamente venimos y observamos la naturaleza, nos metemos también en ella. Bueno, hicimos una excursión fantástica realmente. Navegamos. También hay cabalgatas. Y, bueno, lo interesante de esto es un poco lo que nos fuimos enterando, ¿no? Que un pequeño pueblo que estaba enviando a su gente hacia otro lado porque no había posibilidades. De repente encuentra esta beta turística, la gente se empieza a quedar. Y los mismos lugareños son los que hoy nos guían por los senderos y, bueno, son los baquianos los mejores que conocen el lugar. Claro, sí. Mirá, acá todavía esto recién se está explotando, digamos. Pero sí, uno, el visitante, digamos, puede hacer, bueno, excursiones de lancha a lugares distintos, lo que es la laguna. Tenés navegación nocturna para apreciar todo ese silencio, digamos. Y ese encanto que es, bueno, si tenés una noche estrellada o con luna, es fantástica, digamos. Después tenés caminata ahí por los senderos para ver, bueno, distintas flora y, bueno, y fauna también, ¿no? De acá del lugar. Tenés cabalgata, tenés, bueno, también siempre lo tuve en cuenta, no es el paseo por el pueblo, salir a conocer el pueblo porque también pertenece parte de la historia de lo que sería la colonia Carlos Pelerini. Y también conocer la parte de cultura, digamos, acá del pueblo, ¿no? Porque también es muy lindo. Un lugar único que es muy valorado en el mundo y en buena hora que la gente que vive aquí en la República Argentina y sobre todo los que viven en el litoral, que sepan que tienen este tesoro y que tenemos que cuidarlo, ¿no? Así es, sí. Sí, hay que tener en cuenta que es el segundo humedal más grande de Sudamérica y hay que cuidarlo. Y sí, hay que visitarlo para poder ver lo que es esta maravilla. Yo como lugareño, digamos, me siento un agradecido, ¿no? Porque es un lugar fantástico. La verdad que estar en contacto ahí con la fauna a más de dos metros de distancia es increíble. Creo que esto es un zoológico natural, ¿no? Porque es increíble la biodiversidad que se ve acá en la zona. Gracias. 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 Gracias.